Colegio de Ingenieros de Guatemala, Junta Directiva dos mil veintiuno dos mil veintitrés, presenta desde Antigua Guatemala, Ingeniero, una mano para el desarrollo local, como un aporte para los gobiernos locales, el cual enfoca diferentes áreas y que busca principalmente potenciar el desarrollo del país. Ingenieros de Guatemala Ingeniero, una mano para el desarrollo local, por la ingeniería del futuro.